Y a su lado, negro, 440, Casas. Como referis para este encuentro, el maya y don Roberto, el muero, Rangel. Donde la lucha se vive en vivo, Arena México. Trampa ruda, hay tres Headhunters. Ah, no, ya no, perdón, era Vitorino, pero daba el ancho. Y empieza esta rebambaramba con terrible pamba de los timones Headhunters. Sobre la humanidad de Tejano y Silver King, Miguel Hinares y Rodríguez, adelante. Bueno, pues aquí estamos, amigos, en esta batalla. Vean ustedes nada más, David contra Goliat. Los cazadores de cabezas ahí frente al Dandy, negro, Casas. Si bien es cierto que la pareja del Dandy y el negro Casas puede hacer historia, por las características de los dos luchadores. Se ve muy difícil aquí el panorama ante los Headhunters, por el tonelaje, precisamente, de estos gladiadores. Ahí está, castigando al Dandy. Bueno, pues una de las armas puede ser la velocidad. Castiga de esta manera. Incorporando al Dandy, lo lleva ahí a la esquira. Para esto de la velocidad, perdón, Miguel. El que conozco que suele escabullirse de los cobradores es el maestro Maroñas. Bueno, pues, ahí está frente al Dandy. Y donde que luego lo rodean 15, 18, afuera de las arenas. Y el Houdini. Maroñas se les escapa. Aquí tenemos, Miguel, a los Headhunters. Qué bonito es ahorrarse el shampoo, como ellos lo hacen. Pero preferimos poco, pero con pasto en el penthouse. Aquí vaya manera de tomar al negro Casas. Lo dicho por Miguel Linares es cierto. La habilidad, la agilidad que puedan mostrar hasta el momento, de nada valido. Porque estos Headhunters, vean nada más qué manera de actuar y de atacar. Son un acierto su contratación, porque son luchadores que no les interesan las relaciones públicas. Como tú decías, Miguel, lo dice ciertamente. El manual de Carreño ni lo conocen, ni les interesa que se haya publicado. Bueno, pues, ahí está el grito de apoyo para los mexicanos. Vean ustedes el Dandy ahí parado en la cuerda intermedia, pidiendo el apoyo de este público. ¡Adiós! Observen ustedes, una imagen, vale más que mil palabras. Escabulle el negro Casas, aplica patadas voladoras, pero... Está tentando al chamuco. ¡Ahí está! ¡Carol está saliendo ahí el chistecito a este negro Casas! ¡Qué bueno, pues! Y todo, pues, sencillo aplicar ese crotch. ¡Atención a esto! ¡Ah, se quita ahí el negro Casas! Ahora tiene que aprovechar, hace el relevo con el Dandy. Bueno, con el relevo ahí, que se quedan los dos. Y este es el momento. Dos contra uno. Bueno, pues, yo creo que sumando el tonelaje del negro y del Dandy, ni así alcanzan a uno de estos luchadores. Ahí, a cabezazos. Y vaya que si tiene duro el coco ahí, este luchador. Aparece el negro Casas. Vamos a ver qué intenta. ¡Viene el Dandy! ¡Atención! ¡Ahí está, sobre la tercera! ¡Cabezazo terrible ahí para este headhunter hacia afuera del cuadrilátero! ¡Aparece el otro! El negro Casas. Ahí en dificultades quedó el esquira. Se quita ahora haciendo fallar. Esto es lo que tienen que realizar los mexicanos, Arturo. La velocidad de hacer fallar a estos hombres. Sí, intentarlo por lo menos. Aquí está, mira. Lo va a traer para que vuele el Dandy con patadas voladoras. Están poniéndolo. ¡Venga, uno! ¡Dos! Como quitarle a un pequeño, un caramelo. Aunque no a todos, porque algunos son en serio bravos. ¡Dos patadas! ¡Venga! ¡Los dos juntos, le dice el Dandy! Solo así lo derriban. Y apenas cabe entre el encordado. Ya se están enojando y esto no es bueno. ¡Ah, dobletope, suicida! Bueno, pues le hicieron caso al maestro Miguel Hinares. Tomaron clases con él. Y solamente así, arriesgando, quizá puedan llevarse el triunfo. Sí, la cosa es que está el otro en muy buenas condiciones. Y vean ustedes, ahí está azotando al Dandy. Uno de los Headhunters está en malas condiciones. El que se llevó el tope ya se está recuperando. Y el otro está bastante bien ahí esperándolos. Bueno, pues tienen que emplear más velocidad ahí el Dandy y el Negro Casas. Perdieron ahí algunos segundos. Vean ustedes. ¿Te imaginas, Arturo Rivera, que te encontraras a estos Headhunters ahí por el Callejón del Sapo? A eso de las tres de la mañana. ¡No! Ni quiero imaginarlo. Prometo portarme bien. ¡Ah, la plancha que está fallando este timbón! ¡Headhunter Jr. ¡Dos! Y se movió. Se movió en definitiva. Este Headhunter Núñez. Gregorio Saludos. Aquí tenemos cómo le está aplicando castigo a la pierna. Una especie de cangrejo ya empieza a entrar. Y no, ya los aplacaron. ¡Aplacaron! La furia del Negro. ¡Cuatro cuelitos! ¿Quién dice así? ¿Quién dice así? ¡Cuatro cuelitos! ¡Qué son! ¡Échenle aire al vitorino! Por lo pronto. Tenemos aquí cómo bajan de su nube que andaba. Estos Headhunters ahí por el Callejón del Sapo. A eso de las tres de la mañana. ¡No! Ni quiero imaginarlo. Prometo portarme bien. ¡Ah, la plancha que está fallando este timbón! ¡Headhunter Jr. ¡Dos! Y se movió. Se movió en definitiva. Este Headhunter Núñez. El otro es Goyo Núñez. El cuatro. Patadas voladoras. Puestas en la espalda. Pues mis respetos para el Dandy y el Negro Casas. ¿Qué clase de lucha adecuada están dando para estar por lo pronto dando una sorpresa? Bueno, pues hasta el momento. Inteligente. Pero cuidado. Ahí está la falla. Ahí está. Bueno, pues sentados en un auténtico barril de pólvora se resiste el Negro Casas. Y vean ustedes. Ahora aparece el segundo. Impresionantes estos hombres. Televisa llevándoles la mejor lucha libre del mundo. El Negro Casas ahí en dificultades. El doble cabezazo. ¡Qué bárbaro! Ahí hacia afuera del cuadro. El Átero el Negro. Aparece el Dandy y se estrella. Y bueno, pues le van a ejecutar aquí. ¡Deslocadora! ¡Terrible! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Qué bárbaro! Alcanza a recuperarse Roberto Gutiérrez Flías. Bueno, pues. Cualquiera que pueda ser el resultado. Mis respetos para el Dandy y el Negro Casas. ¡Vaya crachazo ahí! Bueno, pues está ceruda. Ahora por pólvora se resiste el Negro Casas. Y vean ustedes, ahora aparece el segundo. Impresionantes estos hombres. Televisa llevándoles la mejor lucha libre del mundo. El Negro Casas ahí en dificultades. El doble cabezazo. ¡Qué bárbaro! Ahí hacia afuera del cuadro. El Átero el Negro. Aparece el Dandy y se estrella. Y bueno, pues le van a ejecutar aquí. ¡Sí! ¡Oh! Le vi llevarles la mejor lucha libre del mundo. El Negro Casas ahí en dificultades. El doble cabezazo. Los Headhunters, atención a esto. ¿Qué van a hacer estos hombres? ¡Qué bárbaro! Con el antebrazo llevándose al Dandy. Ahí lo tienen ya con las espaldas claras, Arturo. Y parece, no parece, es todo para el Dandy. Fue terrible el castigo, pero es cierto, Miguel. Ellos pusieron un gran esfuerzo. Y por momentos parecía que la sorpresa se daba. Hasta el momento, miren nada más. ¿De qué quiere su emparedado? ¡De 4.40! ¡Casas! No, pues ya lo hicieron, Sandwich. Cruzan lo que quieran. Aquí lo tienen. ¡Bailaron las calmadas frente a los Headhunters! Es que estos angelitos están más que difíciles de ganar. Aquí tienen los rudos, los rudos, los rudos. Haciendo de las suyas. Ahora sí que ni se despeinaron los Headhunters. Rayo de Jalisco y Atlantis. ¿Contra quién van? Contra... Oye, en Altejado y Silver King. ¡Ah, caray! Y vamos a tener también la batalla entre los Headhunters y los hombres de Puerto Rico. Un esfuerzo. Y por momentos parecía que la sorpresa se daba. Hasta el momento, miren nada más. ¿De qué quiere su emparedado? Pero salieron avante. ¡Qué hermosa ejecución de un doble tope suicida! Bueno, así estamos llegando al final de esta transmisión que se genera en la Arena México, en la capital de la República Mexicana. A nombre de todos los que intervinieron en la misma, la unidad número 8, cargo del ingeniero Francisco Tobar. En la producción y dirección, general, el señor Rodrigo Silva, rey de Oaxaca, Miguel Hinares y Rodrigo.